Yo creo que es maravillosa la adaptación de la novela porque además como espectador es una cosa poco usual, que tú normalmente les conoces a la vez que se conocen ellos y les descubres a la vez que se descubren ellos y aquí sabes cosas de los dos que ellos no saben y yo creo que es muy rico para el espectador. Sí, además tú acabas de decir algo muy cierto, que prácticamente se empiezan a enamorar de los personajes, es porque se conocen individualmente cómo son, cómo piensan, cómo funcionan, porque cuando ya desde un comienzo se juntan los personajes, se descuida la individualidad de cada uno, porque ya se empieza a pensar por dos. Entonces es el dar a conocer que se logró muy bien durante estos 10 capítulos en qué momento juntamos esos personajes, porque nos pasaba, oye, tú y yo cuándo vamos por fin a tener que empezar a trabajar. Nos cruzábamos, nos cruzábamos, no pasábamos, hasta que ya por fin llegamos al punto donde tuvimos nuestra primera escena y es como si hubiese habido como que nos conocemos, pero hay algo en común que nos llama la atención. Entonces creo que fue un ejercicio que funcionó muy bien para los personajes y para nosotros como actores. Yo creo que lo que es muy bonito es que son dos personajes muy poderosos y a los que conoces muy bien, porque es bastante coral la historia. Hay muchos otros personajes, el de Juana Costa, el de todos los personajes que comparten la vida con Mauro, que son muy ricos y enriquecen mucho. Yo creo que están en un momento en el que ya, Sol ya pensaba que ya tiene a sus tres hijas mayores, ya está. O sea, ya básicamente le queda ir a la ópera y organizar comidas para las British Ladies y hacer... No creo que en su radar en absoluto estuviera como tener que empezar otra vez. Pero es una persona entera cuando conoce a Mauro. O sea, ya es una mujer adulta, con sus opiniones, con sus experiencias. Y Mauro también es un hombre entero. Y yo creo que por eso es tan atractivo verles cuando se juntan, porque no es una historia de amor de gente que está buscando el amor o que tiene 20 años y se van a construir enredados el uno alrededor del otro. Es una historia de dos personas que se van a complementar y se van a reír mucho el uno del otro. Yo creo que a Mauro la trajo de soledad es ya encontrar una mujer estructurada, con unos valores y con una templanza precisamente hacia la vida. Una mujer líder, una mujer admirable. O sea, no es... Es algo que a lo mejor Mauro no se la esperaba y encontró algo fuera de lo común en ella. Y es su madurez. O sea, y ese es el encanto que creo que pueden tener los dos personajes o que han tenido los dos personajes a la hora de encontrarse. Porque no estamos hablando de una relación amorosa de unos jóvenes, sino ya de... Es una cuestión como más presencial. Me gusta sentir tu presencia. Me gusta saber que estás bien y que estás a mi lado y admirar tu belleza. No es ni siquiera una cuestión tanto sexual. No es sexual. Es honesta. Es como... No sé lo que... No sé cómo describirlo. ¿Qué es lo que puede mover? Yo creo que también en el caso de soledad... Esos monos. Yo creo que en el caso de soledad ella no se planteaba que pudiera sentir esto. Yo creo que nunca se ha enamorado así. Porque la última vez que se enamoró tenía 18 años. Y de repente, en la situación en la que está, que alguien le mueva el suelo así, la desordene así, es una cosa como... Como que es peor que cuando eres adolescente. Porque ahí por lo menos está todo desordenado. Aquí se supone que tienes que tener las riendas de tu vida y de repente no... Se van a bailar. O sea, no... Es muy gracioso también. Pues es que no... En mi caso no se parece a ninguno que haya interpretado antes, la verdad. Y no... Y para mí interpretar no es hacer una colección de cromos. O sea, no es que vaya coleccionando como de... Si le, si le, no... ¡Ay, no le! No, no. Si está bien construido el personaje nunca se parece a ningún otro. Igual que las personas. O sea que... Que para mí ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Interpretar a esta mujer como descubriendo su... Que va desde la sumisión más absoluta a... A la fuerza más total, ¿no? Muy bonito. Yo creo... Para mí este personaje ha sido... Ha sido... Pues todo personaje es único. Y este ha sido... No sé... Me gustan los personajes de carne y hueso. Me gustan los personajes... A pesar de que esto es ficción... Me gustan los personajes que generen identificación. Me gustan los personajes erróneos. Equivocados. Porque precisamente eso es lo que nos hace encantadores como seres humanos. Y... Mauro Larrea es un personaje... Errado. Pero encantador a la vez. Es muy humano. Entonces... Creo que eso fue lo que me encantó. Me llamó la atención. Y... Bueno... Creo que eso es lo que va a generar mucha identificación... En muchas personas. Porque hay muchos Mauros Larrea... Hoy día... Pues mira... Está Juana Acosta... Que yo tenía muchísimas ganas de trabajar con ella. Porque la admiro mucho, mucho, mucho. Con Nathaniel Parker... Que es el... El actor inglés que interpreta a mi marido. También, también le conocía. Y... Y... Fue un trabajo precioso. De encontrar esa relación de amor. O sea... Entender que es una pareja que se quiere... Pero de otra manera, ¿no? Y yo creo que es muy bonito que... Que Soledad y Eduard se quieran. Hablamos con Guillén. Porque sería muy fácil que Soledad fuera una mujer... Bueno... Desgraciada, ¿no? Con una pareja que se casó... Que tenía 20 años más. Pero es mucho más rico. Si ella de verdad es feliz y le quiere. Pero no... Lo que le pasa con Mauro. Pero para mí es que... Mira... Es que he abierto... Perdón, ¿eh? Pero es que son... Es que he trabajado con tantos compañeros maravillosos. Candela Cruz. Es que he abierto el listado de actores. Porque son tantos que no me quiero olvidar. Es que... Ha sido un regalazo para mí. O sea... Salomontos, Javier Beltrán. Es que... Es que... Ignacio Mateos, por ejemplo. Que es... Que es el comino. Ignacio Mateos. Yo lo he visto en teatro. Y trabajar con él. Y Cristina. La actriz que interpreta a mi hermana. Es que igual te digo. Son dos días de trabajo. Pero el compromiso... De estos actores es tan alucinante. Que ha sido... Ha sido maravilloso. En mi caso, mira. Yo te quiero decir. Y te lo digo de la manera más honesta. ¿Qué calidad? ¿Qué nivel tan alto? Que el que encontré es... Es increíble. O sea, porque decirte que solo uno o dos o tres te estaría mintiendo. Porque es que... Me quedan el tintero absolutamente todos. Todos, 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 todos. O sea, se ve un nivel altísimo de calidad de actoral, de talento. O sea, que sencillamente me quedo sin palabras. O sea, porque para mí, cada vez que yo tenía que trabajar con un actor nuevo o con una actriz nueva. O sea, es que son demasiado generosos. O sea, entregan absolutamente todo. Y así fuera de pronto alguna pequeña interpretación que tenían que hacer. La hacían grande. Entonces me dejaban, o sea, anonadado. Y yo quedé absorto totalmente de todo el talento que encontré aquí. O sea, son fantásticos todos. Fantásticos. Y esto para mí fue como que... Quiero más, o sea, porque es que... Poder encontrar en una producción todo este nivel tan alto. No, no, no es fácil. Y aquí lo encontré todo. No, perdón. Quiero decir, Nicolás Farrell, que es el que interpreta a Alistair Brooks, al que yo convenzo bebiendo el vino, es un actor que yo he visto haciendo César en la BBC. O sea, es que... Es que era como todos los actores, todos... No. 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 Gracias por ver el video.